¿Te gustaría recargarte? Aprender las 5 claves para vivir al 100% Y si te dijera que hay 5 reglas que si conocieras Vivirías mucho más intensamente Todo eso en el taller vivencial al 100% ¿Has escuchado hablar del mapa de la prosperidad? Ahí vamos a construirlo juntos con las 8 dimensiones Un taller vivencial de experiencias para aportar al hacer desde el ser ¡Gracias!